Impactante noticia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa cargos contra el expresidente Donald Trump. ¿Qué sucederá? Pues mis amigos patriotas, recordemos que McTance he citado sobre la investigación del 6 de enero. Y más de uno se pregunta, ¿Trump enfrentará cargos penales? Me gustaría también leer tu opinión, muchas gracias a todos. Pues como les venía contando. El exvicepresidente ha sido convocado a unirse al espectáculo como testigo clave en la investigación sobre los supuestos intentos de Trump en no reconocer los resultados de las elecciones de 2020 y los eventos efectuados el 6 de enero. Ya que, como compañero de equipo de Trump, el exvicepresidente tiene una perspectiva única y valiosa en esta investigación. Barbara M. C. Wade, una renombrada profesora de derecho de la Universidad de Michigan y exfiscal federal, tiene algo emocionante que revelar. Ella ha declarado que la citación a Trump para que testifique bajo juramento es un hito clave en la lucha por la justicia. Mis amigos, esto establece un enfrentamiento épico con el poderoso privilegio ejecutivo. En donde la lucha por la verdad y la justicia marcará la historia para todos, pero especialmente para el titán. El equipo legal que representa a Trump ha declarado su intención de evitar que el vicepresidente obedezca la citación, citando el privilegio ejecutivo como un medio para proteger de la exposición las conversaciones confidenciales entre el presidente y el poder ejecutivo. Esto implica una proximidad significativa a los cargos que se están presentando. Patriotas, generalmente, los fiscales interrogarán a los principales testigos al final de sus investigaciones, cuando se hayan establecido todos los hechos. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Qué revelaciones saldrán a la luz durante el testimonio del exvicepresidente? ¿Será Trump acusado de algún delito? Manténgase atento con nosotros activando la campanita, ya que es este un momento clave en la historia política de Estados Unidos. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.